Si te gusta tener una buena salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que así siempre recibas todos nuestros consejos de salud natural. ¿Te levantas agotada por las mañanas y no tienes ganas de nada? La mezcla de aceite de oliva y limón te ayudará a desintoxicarte y a depurar tu organismo. Esta preparación con aceite de oliva y limón es un remedio excelente conocido desde la antigüedad y que no debes pasar por alto. ¿Sabes todo lo que puede hacer por ti una simple cucharada de aceite milagrosa en infusión natural? Descúbrelo con nosotros. Una cucharada de aceite de oliva y limón para cuidar la salud. Como ya sabes, el aceite de oliva es una pieza básica de la siempre beneficiosa dieta mediterránea. Este aceite dispone de ácidos grasos esenciales que nos permiten hacer frente, por ejemplo, el llamado colesterol malo. Además, es un modo excelente para depurar el organismo de toxinas. A menudo se lo llama oro líquido. Fue una sustancia totalmente apreciada por griegos y romanos. Hoy es un elemento dispensable en nuestro día a día. No obstante, ¿sabes en qué momento nos puede beneficiar más el aceite de oliva? Si es por las mañanas. A continuación te explicamos por qué y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. El aceite de oliva para combatir el estreñimiento. Es una de las funciones más conocidas del aceite de oliva. Si combinas el aceite de oliva y limón, lograrás lubricar la mucosa digestiva y activar a su vez la función del hígado y de la vesícula. Este sencillo remedio nos protege por dentro, dado que actúa como un potente antioxidante, capaz de librarnos de tóxicos, depurar y cuidar el organismo. Todo este proceso activa la digestión y ayuda a la eliminación de todo aquello que no necesitamos. Antes de continuar, no olvides de compartir el video, para que así tus amigos y familiares también conozcan esto, les puede servir de mucho. Número 2. Efecto protector para el aparato cardiovascular. Como hemos comentado previamente, el aceite de oliva es rico en ácidos grasos. Estos elementos son muy beneficiosos para el cuerpo, ya que reactivan la circulación y eliminan el exceso de colesterol malo. La preparación de aceite de oliva y limón es además un gran antiinflamatorio y protector. El agregado de esta fruta aporta excelentes vitaminas. Es por ello que no solo te lo recomendamos a ti, los más pequeños también se pueden beneficiar al tomar esa simple cucharadita de aceite de oliva con tres gotitas de limón. ¿Por qué no intentarlo y disfrutar de sus beneficios? Número 3. Problemas articulares y reumáticos. Su secreto reside, como ya sabes, en sus propiedades antiinflamatorias. Si somos constantes y lo tomamos cada día y en ayunas, combatiremos el dolor articular. En caso de que sufras de dolores articulares, te vendrá muy bien empezar al día con este oro líquido. Número 4. Favorece el equilibrio del hígado y la vesícula biliar. Este es uno de los datos más importantes acerca de la ingesta de aceite de oliva y limón por las mañanas. Son muchas las veces en las que nos sentimos hinchados, pesados, cansados y sin demasiadas ganas de hacer nada. En estos casos puede ser que tengamos el organismo intoxicado por una mala alimentación o quizá por un problema depuratorio del organismo. Este último es un factor ocasionado, ante todo, por la sobrecarga del hígado y la vesícula. ¿Qué podemos hacer para tratarlo? Para combatir este agotamiento y malestar que se nota en demasia, por las mañanas, nada mejor que esta cucharada de aceite de oliva y limón. El combinarlos no acarrea ningún problema, lo importante es que empieces a tomarlo y veas tú misma cómo te vas sentando. La mayoría de las personas los tolera muy bien, dado que se trata de dos alimentos de uso cotidiano y además supernatural y sanos. Otros posibles beneficios. Más allá de las virtudes que mencionamos previamente, preparar una cucharada de aceite de oliva y limón al iniciar cada día es excelente si notas que te levantas con la boca pastosa y un sabor como ácido. Por lo general, estos son días en los que dormimos mal, la digestión se vuelve algo más lenta y en ocasiones sentimos hasta dolor de cabeza. Estos síntomas pueden ser una clara señal de que tu organismo está intoxicado. Es entonces el momento en que debemos depurarlo. La solución es muy sencilla. Basta una cucharada pequeña de aceite de oliva extra virgen con tres gotas de jugo de limón. ¿Cómo tomar mi cucharada de aceite de oliva y limón para perder peso? Tal y como te hemos señalado, para que este remedio sea efectivo debemos verlo como un complemento en nuestra dieta, es decir, favorecerá la pérdida de grasa en el abdomen, siempre y cuando sigamos además una dieta adecuada y variada. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. Lo tomaremos cada mañana. 1.5 cucharada entre 5 y 7 mililitros de aceite de oliva virgen extra con 1 cucharada 5 mililitros de jugo de limón. Nunca te excedas de esta dosis si tomas más de una cucharada al día. Si percibes que al cabo de una semana tus deposiciones son algo blandas y sufres diarreas para este tratamiento puesto que es el efecto secundario más común. No obstante, no es algo normal y la mayoría de gente nota grandes beneficios en su digestión. Te animamos a probar este remedio si así lo deseas. En definitiva, este puede ser un excelente hábito saludable. Si lo tomamos nada más levantarnos para después darnos una ducha o arreglarnos. Pasada media hora, desayunas en absoluta normalidad y tranquilidad. Verás que bien empiezas a sentirte. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario con el limón y de una carita feliz para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Subimos videos durante todos los días de la semana. Si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te los pierdas. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!